Eso se me va a decir la verdad, la verdad, ¿qué es la verdad? ¿Me están filmando? ¿Y ahora? Este boliche es prácticamente el corazón de Asunción, amigo. Si vos no venís a este boliche, partner, no tenés sangre de paraguayo. Te estoy diciendo con los ojos limpios y con un cuchillo en la boca. No tenés sangre de paraguayo. Amigo, acá tenés que mirar, no es la luz, ahí, ahí. Hace otra vez, no otra vez, no otra vez. No tenés sangre de paraguayo, amigo, te estoy contando la verdad. ¿Y quién te pensás que sos vos si no venías acá? Más tú que hablar. ¿Y si, carajo? Si, ya, ya, ya. Esto fue el mensaje del amigo para todos ustedes que están ahí. Él tiene la verdad. Careta, careta. Pero tengo la culpa por ver mirado tan alto. Viendo que en mi canal... ... ... ...